¡Gingan, sí, escucha! ¡Pisa! ¡Escuta! ¡Escuta! ¡Cucun, cun, 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 cunia! ¡Cucun, cun, 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 cunia! Y el que no baile con esto no baila con nada, papi! ¡Cucun, cun, cun, cunia! ¡Escuta! ¡Suscríbete! 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 Las guitarras del tío El más poderoso El tío que se fue lejos El más poderoso Tema nuevo disco estreno Las guitarras del tío